Hola chicas y bienvenidas, hoy les traigo el look número 4 usando la Chocolate Bar de Too Faced muchos de ustedes están disfrutando esta serie de videos donde les comparto diferentes combinaciones usando esta paleta anteriormente les compartí otros 3 looks usando prebases de sombras de diferentes colores, poniéndole un poquito de brillo por encima pero hoy decidí compartirles el look que tengo en este momento en los ojos, es un look más ahumado que tiene una combinación de todos los colores mate, marrón o café de la paleta como es este de aquí, este otro, este de por acá y este y por encima usé el Black Forest Truffle quitándole un poco del brillo ya que como tomo la sombra y golpeo para que se caiga el glitter y de esa manera me queda una sombra mate, así que si están interesadas en ver como lograr este look de principio a fin los colores que usé, las brochas y mucho más, las invito a ver este video y voy a empezar con un color base, este es el color más claro de los mates y es el color Salted Caramel lo voy a aplicar únicamente a la parte exterior del párpado con una brocha de Sigma que es la E25 esta brocha te ayuda a aplicar el color de una manera más precisa y a la misma vez poder difuminarlo en capas así que apliqué dos capas de ese color y luego tomé el color White Chocolate en una brocha de Mirabella que es la Blending Brush y difuminé todos los bordes al difuminar entre cada aplicación o diferentes sombras nos va a hacer mucho más completo el look se va a ver más ahumado y de una manera por lo menos en mi opinión más prolija, más profesional que si esperamos al final para poder difuminar todos los bordes luego voy a tomar el color Milk Chocolate y lo voy a aplicar en la parte exterior del ojo una vez más por encima del color Salted Caramel ahora el secreto acá está en aplicar la brocha inmediatamente a la esquina exterior del ojo difuminarla en la parte exterior y lo que sobra lo vas a ir barriendo hacia la mitad del ojo sin llegar a la parte interior, recuerden que esto se va a mantener todo el drama en la parte exterior del párpado luego vamos a volver al color White Chocolate para poder difuminar muy bien esos colores ahora vamos a tomar el tiempo en un costado, en el otro, al final, también a la parte interna del párpado y de esa manera va a hacer que difuminar sea mucho menos tiempo luego voy a tomar el color Semi Sweet con la brocha E25 que la verdad es que no la limpie entre aplicación y aplicación porque estamos haciendo ese efecto de una sombra sobre la otra si ustedes quieren tomar solamente la última sombra y ponerla en la parte exterior del ojo no te va a dar el mismo look realmente este look ahumado se ve al poner una sombra encima de la otra y como son de buena calidad realmente crea un look completo y no es que hace que se vean como embarradas o que se vean diferentes colores que realmente estas sombras no lo son así que funciona muy bien este método luego tomé el color Triple Fudge y lo voy a aplicar en la parte exterior del ojo como ven me concentro en la parte más exterior donde termina el ojo y luego difumino lo que queda hacia la parte del centro del ojo una vez más vuelvo a la brocha, mirabela y difumino muy bien los bordes asegurándome de que no vaya a quedar como una puntita y la otra más redondita tiene que quedar lo más parejo posible y a la misma altura luego voy a tomar el color Black Forest Truffle a la misma brocha E25 y es el mismo sistema, lo aplicamos en la parte exterior del ojo donde hay más pigmentación y luego vamos a ir difuminando a la parte interna del ojo para poder crear ese efecto ahumado ahí van a empezar a ver como el sistema de capas de colores realmente empieza a resaltar y empiezan a verse las diferentes dimensiones de marrón que aplicamos luego voy a tomar una vez más el color White Chocolate y voy a difuminar muy bien todos los bordes ahora con el color Milk Chocolate voy a aplicarlo en la parte interior del párpado porque necesitamos poner algún color que de pronto sea oscuro pero que no sea de los más oscuros para que tenga como de más claro ese efecto a más oscuro en la parte exterior luego volví al color Black Forest Truffle ahora cuando lo usé anteriormente lo que hice fue tomar la sombra y como golpearla fuerte para que se caiga todo el brillo y me dé un efecto mate ahora en esta última capa la sacudí la brocha pero no tanto para que alguno de esos brillitos salga y se puedan ver de esa manera es totalmente opcional si quieres golpearlo fuerte y terminar este look 100% mate lo puedes hacer en el momento en que tomas la brocha, la pasas en la sombra y lo golpeas se cae todo el brillo y queda una sombra muy bonita mate luego me hice un delineado colita de gato súper pequeñito y me puse las pestañas número 11 de Kiss que son una de las más naturales que me quedan en mis ojos luego tomé el color más oscuro y voy a aplicarlo en la parte inferior de las pestañas para poder como demarcar más esa zona y hacerla que se vea más ahumado luego tomo el color Salted Caramel y voy a difuminar recuerden para que quede todo más suave y más ahumado no importa el color que oscuro que pongas en la línea inferior hace falta siempre difuminarlo con un color de transición luego tomé el color White Chocolate y lo apliqué con el dedo en la parte interior del párpado y para terminar el look voy a aplicar un poco de máscara de pestañas en las pestañas inferiores para que resalte la sombra que pusimos en esa zona para los labios usé una combinación de dos labiales líquidos de Kat Von D este que es el primero y luego puse este otro medio violeta les dejo los nombres en la cajita de información para que de esa manera se vea como un color más oscuro quería algo más oscuro para este look de ojos y bueno ahí está, ese es el look final espero que les guste, para mí definitivamente es un look que uso en el día si ustedes no se atreven a usarlo en el día se ve muy bonito para la noche con el pelo suelto, con el pelo recogido realmente resalta mucho a tu mirada y el labial es algo completamente opcional déjenme saber si les gustó este look nos vemos en la próxima bueno chicas, eso fue todo si ustedes quieren saber el paso a paso o quieren saber las brochas o quieren más información o si quieren simplemente una lista de cómo fui aplicando los colores el orden y demás van a estar debajo en la cajita de información así que no te olvides de pasar a verlos si querés ver más videos utilizando la Chocolate Bar no te olvides de chequear los looks anteriores les mando un beso grande si son nuevas no se olviden de suscribirse y darle a la campanita para que te puedan avisar cada vez que baje un video nuevo les mando un beso grande y ahora sí, nos vemos en la próxima